A México y Guadalajara, a Guadalajara, les mando un beso, estamos completamente en vivo en Acábatelo, claro, en Entre Cortes, vieron la rutinita de regalito y de ratón, tenía mucho que no la veía, pero es una de mis rutinas favoritas, oigan, pues estamos aquí conviviendo con todos mis compañeros, ¿hasta dónde estoy? ¿hasta dónde me veo? Medio, ok, bueno, entonces aquí está el señor Besares, que saben una cosa, ayer, que no me acuerdo qué estábamos haciendo, ah, en las forristas, le di mi cadena y el señor Besares se la llevó, me la quería robar, me la quería robar, pero me la regresó porque me acordé, ahorita que venga le voy a decir que dónde la tenía guardada, porque se quería hacer, se quería hacer, que no la traía, me la quería robar, como que tiene esas mañas, ¿eh? Esto es una liga que traía en el puño, porque, no, aquí en la muñeca, por si me toca hacerme un personaje y me hago la cebolla, aquí está, pero ya se cayó y ahí la voy a dejar, pero el miércoles, ¿qué? Pim Bomba no utiliza, pero la tía Connie, y la porrista también, me hago la cebollita aquí, y por eso, allá está la tía Connie, de verdad, señor, ah no, el señor va con el René Navarro, va a estar al aire, oigan, este, hoy es miércoles de Payasónicos, manden su canción favorita, para que la cante Ratón, o la cante, también la del Poyosónico, hace mucho que no la escucho, voy a agarrar mi teléfono, pero está en el caberino, ahorita en el otro corte, lo agarro y me mandan, ¿qué canción es su favorita? La de los Payasónicos, y ahora, nos vamos a ir a un cartel, y ahora sí vamos a estar entre cortes, porque ahorita estamos en vivo, vean cómo graba, no sé qué dijo, no escuché, no escuché, lo de René Navarro, pero no escuché el chiste, ya mando a corte, ahora sí, estamos en corte, hoy no se pierdan mitad y mitad, porque estamos en la recta final, no sabemos quién se va a quedar con quién, porque ya todos se revolvieron con todos, eso no me gusta, para nada, el morito le toca estar aquí, pero se me hace que estaba en el baño, dicen que tiene muy buena digestión, eso le envidio, porque yo batallo mucho, mándenme su remedio casero para poder tener buena digestión, Mayito, déjenmelo, le estaba diciendo al público que te quería robar mi cadenita, va a estar Horacio Villalobos, señor, mañana jueves en el ensayo, Marta Susana y Laisha Wilkis, mira, ¿y los conoces a todos? ¿Es tu amigo Horacio? Sí, sí lo conozco, somos buenos compañeros, no te puedo decir que es muy buen mi amigo, Marta Susana es muy buena amiga mía, Laisha Wilkis no la conozco, pero sé quién es, no, ella, ella me acuerdo que, bueno, no, mejor aquí no digo nada, no, pero sí, sí somos muy buenos cuates Horacio y yo, te mando un abrazo y qué bueno, pues va a estar muy bien, es en serio, es de mañana, mañana a las 9.30, con Marcelo, esta cadena, esta cadena me la dio a guardar y se le olvidó, esta se le olvidó y ahora me la, se dice que era una cartiera, ahora resulta, ahí se añade su chiste, y ¿sabe cuándo la extrañé? ¿Cuándo? ¿Cuándo me estaba bañando? No me digas eso. Ahí como no traigo nada, ¿y es lo único que me veo? Ah, claro, ¿en serio? O sea, que no sea mío, de mi cuerpo. Ah, ah, ¿por qué digo? ¿No sabes que yo traía un cuarzo que me regalaron, se cayó? Es la envidia, señor. ¿Qué ovole? No, yo no lo envidio, yo lo amo con todo mi corazón. ¿Qué me pasa? Aunque usted no me ame. Me odias, me odias. No, usted me odia a mí. No, yo siempre he querido contigo. No, yo, yo lo veo como mi papá. Yo la veo como una hija de la, pero yo, no, es una ternorita. Liz, es una, él hasta. Nada, no traigo faja. ¿Por qué no siento nada? Es que no traigo faja. Déjame decirles que Liz es una de las personas más preciosas, frondosas, cariñosas, buenotas, que qué bruto. Señor, este, ya porque me va a hacer llorar. No, voy a hablar en serio. Mire la tía Connie. Por primera vez voy a hablar en serio de esta niña. Ay, no, ya me voy porque voy a llorar. Quiero mucho. Nunca lo metí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasó? La canción. No escuchas. A ver, habla en serio, pero sin hacerme llorar. Sin hacerte llorar. Cuando yo conozco a esta niña, venía de una situación muy complicada de parte de su vida porque había sufrido una gran desgracia. Miren, es Willy el productor que no se acaban de ver. Estamos en vivo en el corte. Bueno, está haciendo bastante frío. Ahí, ya se va el productor. Señor, ese es el suéter de marca de mi señor productor. Y él es Willy, que hace el personaje del árabe. ¿Qué te iba a decir? Y mire, ya que me iba a decir unas palabras bonitas. Ya se fue con la vida, Connie. Ay, no, es la señora de Supergollones. Ay, no. Ven, morito. Tú eres el encargado de esta sección. Tú dime algo bonito, unas palabras bonitas. Eh, no te voy a decir nada bonito. ¿Qué quieres que te diga? O sea, todo es puro chiste. ¿Sí? Fuiste al gimnasio. Nos has quedado mal dos días seguidos. Mira, mira. Tú no puedes, tú no puedes decirme nada. El único que me puede decir es mi jefe y mi marido. Tú no. Te la bañaste. Te estoy pidiendo demasiado. Si no fuiste cuando había 40 grados, menos cuando había 3 grados a las 7 de la mañana. Pero sabes, sabes que... Ay, este, es el productor de nuevo que va con su mujer. ¿Sabes que en frío vale más? O sea, si voy ahorita es como si hubiera... Ay, ya se volvieron a pasar, pásenle. Es como si fuéramos a hacer el doble. Ok, ayer fui, estábamos a 5 grados y hoy fui al gimnasio. Hola, Snoopy. Saludan a nuestros amigos. Guadalajara. Hola, Guadalajara. Excelente. No, pero ellos no me van a contestar. Ah, no, pero yo contesto por ellos. Sí fui. A ver, prueba. Hoy voy a ir al box. ¿Prueba? Voy a ir al box hoy. No, en la mañana. Tenía que ser en la mañana. En la mañana no pude. Yo juego en ese, en la tele. Xbox. Al box. Voy a ir al box. ¿Qué hora vamos a calar tu historia hoy? A las 8 y media. ¿Una hora y media después de que se acabó acabando? Sí, porque es cuando llego. Voy al box. ¿No se vale llegar y subir? Sí, sí. En sudada. En sudada. Ay, guacalá. Pero yo no sudo. Yo retengo bastante líquido. De verdad, no sudo. O sea, y ahorita en frío menos. ¿Ese de verdad? Mira la tía conchita. No, la señora es un buen colchón. Yo me inspiré en ella. Sí, yo sé. Por eso fue tan exitosa. Oye, este, ¿y tú vas al gimnasio? ¿Tú ya no vas? Yo siempre voy. ¡Anda mentiroso! Nada más vas a subir la historia y ya. No, para nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alice? Yo voy todos los días. Voy como hasta las 11. A las 11. Es muy tarde. Yo si no voy a las 8 ya no podré ir. Y hoy como puse el pinito. ¿Cierto es que tu esposo va al gimnasio? Claro. Ella es una mujer de fitness. Fitness. ¿Fitness? Ah, sí. Los fitness de semana voy a comer. Ya tengo un rato. ¿Cuál? A ver, ¿qué? ¿Venden esa moneda? Sí. Si yo le hago así, si yo le hago así, ¿qué cae? ¿Cuál es la moneda? Águila. ¿Qué pasó? Ahora sí ponen el número de chavos, el número de chavos. Ah, es que están, están, este, el tomarreto. Se están poniendo de acuerdo. ¿Qué? Si yo le hago así, ¿qué cae? Pues, ¿cómo? Si tú le haces... Este es... Es sol. El sol y este es el águila. ¿Qué cae? Si tú le haces para allá, cae el águila. Son muy bien. ¿Qué cae? A ver. Vamos a ver. Allá ya. ¡Ah! Ven, ven, que así nomás me anda pidiendo el dinero, así. Ahí va, ahí, cinco pesos. No, pero ¿por qué le haces así? ¡Ey! ¿Pero por qué le haces así? A ver, a ver, porque tú ahí... Rápido, rápido. Así, rápido. No, 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 sin hacerle así. Es rápido, mira, así lo va a ir. Lo voy a mostrar. Le voy a ir, a ir, a ir, a ir. ¡Vámonos, de volada! ¡Eh, qué bolada! Porque tiene doble cara. ¡Ah, tiene doble cara! ¡Vámonos! Mira, fíjate cómo le haces eso. Sí, porque descubro el truco. A ver, cuéntame el truco. El truco es dejarla caer así. Así, así va. ¿Y luego? Mira, mira. Pero a ti no te sale eso. George, George. ¿Ven? Ra, ra, ra. Si yo le hago así, ¿qué cae? Dos, tres, sol. Sol. Mira, vámonos. ¿Te sale, George? Una, dos, tres. ¿Qué cayó? Ágila. Sol, sol. Solmente llega la sorpresa. Mira, el nopi, el nopi, él le sabe todo. ¿Qué quiere hacer? Este, mira. Que caiga igual, la misma cara. Sí, yo le hago así, pues se va caer ágila. Mira, mira, vámonos. Está chido. Le va a salir porque él como que no hace nada en su casa. Señoría, señoría. Y se la pasa practicando. Ahí está. O sea, nada más. Vámonos. Mira. Mira, mira, vámonos. Mira, mira. Vámonos. 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 ¿Dónde está? Aquí. A ver, George. Es que, ¿sabes cuál es el truco? Porque se lo pone aquí. Sí. Entonces, cae la mano aquí. Así, creo yo. Pero él lo hace muy rápido. Como que ya estuvo practicando. Ah, ¿verdad? Mira, yo para los trucos soy muy loba. Para el truco. Trans también. No, me salió. Una. Dos. No, ya no me salió. Bríincalo, bríincalo, bríincalo. A poco. George. Espérate, espérate. Eh, grábelo y mándemelo. Ahorita me salió. El que te salió. A poco.